La Cookette, La Cookette Bienvenidos de nuevo a La Cookette para otra ricura de receta Hoy vamos a hacer un postre que ustedes van a estar viendo desde hace ratones Porque sale en la película La Princesa y el Sapo Y aunque muchos no se decidían en el nombre si eran panecillos, buñuelos, panquecitos Yo sé de qué están hablando, vamos a hacer bañets Estas almohadillas de felicidad son como las donas francesas Y cada vez que Tiana los preparaba les sacaba una sonrisa a la gente Y yo sé que a ustedes les gusta sonreír, así que anoten los ingredientes que les dejo en la descripción Y vamos Para hacer los bañets más ricos pensé probar dos maneras Primero haremos una usando esta caja de mezcla secreta de bañets del gran café Dumont Este es un café que lleva más de 150 años abierto en la ciudad de Nueva Orleans Y la verdad es que es súper famoso por sus bañets y por su café Hace poco visitamos con Álvaro y Mini Cuquete la ciudad de Nueva Orleans Y nos encantó comer esos bañets ahí, así que por eso quería probarlo Ya van a ver el video que les tenemos sobre esta ciudad mágica Pero por ahora vamos a hacer bañets Primero vamos a hacerlo con esa mezcla Y yo sé que muchos tal vez no puedan conseguirla Así que no se preocupen Les tengo un método muy rico para hacer bañets en casa Con simples ingredientes y con un relleno delicioso Con un toque especial Así que quédense a ver todo el video para ver cuál quedó mejor Ok, aquí dice que necesitamos dos tazas de esta mezcla ¡Wow! No sé qué tiene pero ya empieza a oler como a bollecito Y ahora le agregamos un poco de agua y vamos a mezclar con una cuchara ¡Mmm! Esto huele como a panqueques ¡Ay, qué rico! ¿Saben qué? Creo que le hacía falta un poco más de agua Pero yo voy a seguir las instrucciones que dice la caja Y ya me harté de mezclar con la cuchara Así que vamos a mezclar con la mano Bueno, yo creo que esto ya está Así que vamos a empezar a amasarlo En una superficie limpia Ponemos un poquito de harina Y amasamos un par de minutitos Se ve que es una masa muy ruda Ah, pero mira como en la harina se empieza a ablandar ¡Y listo! Llegó la hora de usar a uno de mis mejores amigos ¡Ramón, el aplanador! ¡Cómo te extrañaba, amigo! No te vuelvas a ir Pero úsame más Ok, sí Vamos a extender esta masa En un rectángulo uniforme Y listo Un rectángulo Lo haremos un rectángulo Quitándole las cosas que sobren Un rectángulo cuadrado ¡Está bien! Lo importante es que esté recto Para que así podamos hacer las hileras De los veñes Los veñes suelen ser cuadraditos Pueden hacerlos rectangulares si quieren Pero vamos a hacerlos más similares A los de café du moro ¡Y listo! Ahora vamos a freírlos Ponemos aceite vegetal a calentar En una olla honda Igualmente se caliente el aceite Vamos a ver qué ricuras Han estado cocinando Los juguetes de la semana Ya sabes que si tú haces alguna de mis recetas Te puedes mandar tu foto O algún dibujo Lo que quieras A cualquiera de las redes sociales Que te dejo aquí abajito ¡Gracias! Para freír el aceite Debe llegar a 370 grados fahrenheit O unos 187 grados celsius Y ahora vamos a ir metiendo Con mucho cuidadito Si eres niño Pídele a un adulto Que te ayude en esta parte Los cuadritos ¡Uy! En el aceite Para que se hagan Es importante Que una vez lo metan Vean que sube la superficie Y se infle Después de uno o dos minutos Les damos vuelta Para que se doren bien De ambos lados Y ya cuando por fin estén Lo vamos a ir poniendo Sobre papel toalla Para que se retire El exceso de aceite Como que Algunos no se inflaron Miren Y ya cuando se hayan enfriado Un poquitín Nuestros beñets Vamos a decorarlos Como nos decoraba Tiana en la película Ella le echaba Un poquito de miel Primero ¡Oh miel! Y como todos los beñets Después les echamos Una lluvia de azúcar glas Si saben Igualitos A los del café Dumont Solo que un poquito Más dulce Gracias al efecto Tiana Pero están En serio Idénticos Sin embargo Viendo como son Por dentro Como que se me ocurre Una idea Para hacerlos mejor Vamos al siguiente método Primero vamos a hacer Un poco de Buttermilk Porque esto hará Que la consistencia De nuestros beñets Sea más como Esponjosita Y tenga un sabor Delicioso Ya van a ver Esto lo haremos Con un poquito de limón También pueden usar Si no Vinagre El caso es que La leche se tiene que Como cortar Se corta O se separa Al añadir algo ácido No se preocupen No es nada malo Para eso añadiremos Un poco de jugo de limón Y a este recipiente Con leche al tiempo Le añadiremos leche sola Hirviendo Y revolvemos Para que así quede Una mezcla tibia Ya que nuestra leche Está templadita No caliente No muy caliente Templadita Vamos a echarle Nuestra levadura seca Para que se empiece A alimentar Y empezamos a mezclar Junto con un poco De azúcar Una vez que terminemos De mezclar bien Vamos a dejar esto Aquí al ladito Para dejar que la levadura Se alimente bien De todo lo que Hemos dejado ahí dentro Y van a ver Que se van a empezar A formar unas burbujitas Y empezar a oler a levadura Como a panadería Y por mientras nuestra levadura Se alimenta Vamos a mezclar Los ingredientes secos En mi piel Compañera Dolly Estoy usando Harina de pan Porque así van a ser Más fuertes Más como compactos Los veñes Pero también Ustedes pueden usar La harina que quieran Y le agregaremos Sal y bicarbonato De sodio Esto lo vamos a empezar A mezclar Y ya que está esto Así miren Como está de burbujeante Si pequeñas Coman Porque ahora Les toca trabajar Vamos a meter Nuestra mezcla de levadura A lo seco Y dejar que Dolly Amase unos minutos Hasta que se integre Así la masa Yo creo que ya está Gracias pequeña Dolly Y cuando haya terminado Nuestra masa Vamos a cubrir Un bol grande Con un poco de aceite Porque va a ser El lugar Donde va a reposar Esta belleza Vamos también A darle vuelta A la masa Para asegurarnos Que se engrase Por todas partes Con el aceite Y cubriremos bien Nuestro bol Con papel plástico Y aquí vamos a dejar Que nuestra masa Descanse una horita En cuyo tiempo Pueden, no sé Dormir Ir a ver todos mis videos Ir a ver todos mis viajes Dormir más Ya saben Miren como ha crecido Nuestra masa ¿Cuántos beñes Podemos hacer con esto? Vamos a sacarla Igual que la otra En una superficie limpia Y enharinada Y esto hay que amasarlo Un poquito La masa está súper suave Pero no queremos Que quede pegajosa Así que amasamos Solo un minutito Y ahora Ramón Es turno Vamos a extender Nuestra masita Y listo Está nuestro rectángulo Y ahora sí Parece rectángulo Y ahora vamos a cortarlo Hacemos las mismas cineras Que antes Y sí les recomiendo Un cortador de pizza Porque es mucho más fácil Pero si no pueden usar uno Un cuchillo sin cierra También funciona Y por fin freiremos Nuestro segundo lote De beñel Vamos a ir Uno por uno Cuéntenos Con mucho cuidadito Revolvemos Dejamos dorar Y algo que veo Ya distinto Es que estos Son un poquito más Inflados Que los beñés Anteriores Y quedan De mejor color Y ahora les voy a enseñar Una manera Deliciosa De hacer sus beñés Un poquito más especiales Vamos a rellenarlos Con nutella Y lo único que vamos a hacer Cuando sus beñés Estén más templaditos Es hacerle un hoyito Con por ejemplo Un pincho Y vamos a agarrar Nuestra manga pastelera Y a meterlo Y rellenar Presionando Un poquito Está Y se queda ahí Qué rico Y así Hagan todos los demás Después de rellenarlo Ya saben El siguiente paso Lluvia O nieve De azúcar glas Y viene la probadita Yes Wow La masa de este En serio Se siente como Como una nube Como una Como una almohada Suavecita La otra masa Era un poquito Más gruesa Más pesada Pero esta Está perfecta Y la verdad Es que Qué decir De este relleno Era justo Lo que necesitaba Como para darle Ese plus Y ahí las tienen Dos maneras Para hacer beñés Deliciosos Una manera Muy clásica Tradicional Parecida A la de la película La princesa y el sapo Y otra un poco Más novedosa Distinta Y para los amantes Del chocolate Comentenme aquí abajito Cuál de las dos Es su preferida A mi me gustaron Más los toppings De primer método Esa miel Y ese azúcar Glaseado Así clásico Pero me gustó Más la masa Del segundo método Porque era como Que si estuvieran Mordiendo una nube Súper esponjacita Así que yo Los combinaría Pruébenos los dos A ver qué les parece Y bueno Espero que les haya gustado Mucho esta receta Y si quisieran Más recetas De series O de películas Que les gusten Comentenme aquí abajito Me encanta conocer Todo lo que están viendo Ustedes A ver qué es El próximo experimento Que hacemos En la cuquete Gracias por ver Nos vemos En el próximo La cuquete Adiós